Vamos a hacer una, para darnos un segundito en el tema del marketing digital para escuchar de inmediato declaraciones del canciller Jorge Arriaza desde Casa Amarilla. Creo que se sepa, los medios de comunicación, que este encuentro que fue convocado por el propio presidente Nicolás Maduro, que si no está con nosotros en este momento, ojalá se pueda incorporar en la clausura, es porque está hoy, no solo en campaña electoral, sino que está entregando viviendas para el pueblo. Está en el estado Nueva Esparta. Incluso se está rompiendo hoy el récord de entrega de viviendas en un solo urbanismo. Más de 1.500 viviendas para 1.500 familias. 1.584. Fíjense con el bloqueo económico-financiero contra Venezuela, con la guerra integral que hay contra nosotros, y ahí estamos, haciendo los mayores esfuerzos para garantizar los derechos sociales de nuestro pueblo. Pero es bueno que el país sepa que este evento sobre las reparaciones, que como su nombre lo indica, lo que pretende es, como dijo el primer ministro Ralph, revivir, reactivar este tema que en los últimos años ha estado un poco amilanado, amilanado, un poco dormido, que ha tenido puntos de clímax, como fue la conferencia de Durban en Sudáfrica en el 2001, que ha tenido movimientos que lo acompañan, pero que, bueno, la coyuntura mundial tal vez lo ha dejado un poco al lado y tenemos el deber moral, y ese fue el compromiso que asumió el presidente Maduro durante el evento que hicimos hace poco más de un mes. Si nos toca a nosotros estar a la vanguardia con San Vicente y las Granadinas, con el CARICOM, con los investigadores y expertos, estará Venezuela a la vanguardia, porque es nuestro deber, nuestra obligación moral, política, con nuestros pueblos y los pueblos del mundo. Tenemos la presencia de delegados, solo voy a nombrar los países, de México, de Colombia, de Panamá, de Bolivia, de Belice, de Uruguay, de Ecuador, de Argentina, de Barbados, de Argelia, de Gambia, de Sudáfrica, de Comoras, de Martinica, de los Estados Unidos de América, de Puerto Rico, del Perú, de Honduras, de Grenada, de Haití, de San Vicente y las Granadinas, de Benín, de Mali. Y hay otros embajadores también de África que nos acompañan, la República Democrática Saharaui, Egipto, que nos están acompañando hoy aquí. Argelia, sí, ya lo mencionamos, profesor, experto que vino. Por allá vemos a la madre del movimiento de mujeres en Venezuela, la constituyente y madre María León, que nos acompaña. Gracias, María. También hay asambleístas, constituyentes, presentes. Darles las gracias por confiar en Venezuela, por confiar en el presidente Nicolás Maduro. Y tengan ustedes la certeza que el presidente Nicolás Maduro llegará hasta donde pueda llegar y mucho más allá, conociendo su compromiso, conociendo sus principios y su trayectoria de lucha. Además, un día como hoy, Aristóbulo, 223 años, así es, de la gesta emancipadora de José Leonardo Chirino, que es uno de nuestros referentes afrovenezolanos, que se inspiró porque él fue esclavizado y trabajaba para un comerciante que navegaba con sus mercancías por el Caribe. Y llegaron hasta Haití y se inspiró en aquella experiencia y luchó no sólo por la abolición de la esclavitud, sino por el establecimiento de una república, como venía ya ocurriendo en esa, lo que sería la madre de las repúblicas libres en este continente, que es Haití, inspirados en los principios de la revolución francesa. Y bueno, en consecuencia, en el año 2010, si no me equivoco, el comandante Hugo Chávez, este día le dio el carácter de día de la afrovenezolanidad, que constituye un orgullo para nosotros. 2005, fue parte del proceso de descolonización que en Venezuela arrancó con la revolución bolivariana y es parte de lo que estamos haciendo aquí. Y como lo decía también el primer ministro, hablar de este proceso no implica una confrontación con los gobiernos de los estados que son responsables históricos, no una confrontación directa, sino una justa demanda, una causa justa. Como lo dice la palabra, para reparar no se puede en lo absoluto reparar por completo. Es apenas una compensación porque las vidas de los esclavizados, que no esclavos, sino esclavizados, porque las consecuencias para aquel momento, en el tiempo, como lo decía el primer ministro, en el pasado, vivimos hoy esas consecuencias. De manera que deberían estos países y estos gobiernos asumirlo con responsabilidad. Y no es solo un tema de apología, no es solo un tema de pedir perdón, no. Es cómo encontramos la fórmula, civilizadamente, de sentarnos, de negociar, si fuera el caso, si se puede usar esa expresión, para que al menos se dé esa compensación. De distintas vías, como bien lo decía el primer ministro, no se trata, en este caso, donde ya han transcurrido décadas de entregarle una compensación monetaria a una persona, a una familia, ¿no? Se trata más bien de concebir integralmente el problema y de cómo esos gobiernos pueden responder moralmente, pueden responder políticamente, económicamente, para al menos ante la historia poder resarcir un poco sus culpas y sus responsabilidades. Ese arzobispo británico, Williams, al que se ha referencia el primer ministro, más que una declaración, lo que hizo como sacerdote fue una confesión. y estamos seguros que hay muchos europeos, ayer estuvo entre nosotros, ¿cómo es el nombre del experto, Yuri? Francés. ¿Perdón? Deverse. Bueno, un hombre apasionado por esta causa. ¿Y cuántos hay en el mundo entero? Esta puede ser una de las grandes causas de la humanidad, si la tomamos con fuerza, si no la soltamos, si la mantenemos con constancia, con perseverancia. Miren, está en este momento el imperialismo en una de sus etapas más agresivas. Hay algunos que dicen que se debe a su periodo de decadencia, que es una especie de fiera herida que responde de manera imprevista, siempre violenta. Ojalá esté en decadencia, ojalá del sistema capitalista esté en decadencia. Pero sin lugar a dudas están dadas las condiciones para que los pueblos del mundo se organicen y tomemos las grandes causas de la humanidad. No puede pasearse impunemente un vicepresidente de los Estados Unidos por nuestras tierras. No puede pasear impunemente un secretario de Estado y llamar a la doctrina a Monroe y decir que hay que invadir países impunemente. Están dadas las condiciones. No sólo cuando uno se refiere al imperialismo no sólo nos referimos al gobierno, a la élite gobernante en los Estados Unidos. No. El imperialismo es una gran fuerza corporativa, financiera, que tiene expresiones políticas y la más importante y visible de ellas es ese gobierno. Pero no en todo el mundo. El imperialismo está en una etapa de extremismo, de supremacismo y es aquí donde es más pertinente que los pueblos se organizen a partir de las causas más nobles, más humanas, más sensibles. Tenemos que aprovechar este momento. Lo humano no es lo mismo escuchar a un Donald Trump que escuchar a un Barack Obama. Aunque al final el sistema es el mismo, las órdenes militares son las mismas, se invade igualmente, pero están dadas las circunstancias incluso en los subjetivos del liderazgo del capitalismo y la élite mundial. Aprovechemos este momento y Venezuela está al servicio como se lo decíamos ayer a la profesora Mireille y a Justin y al embajador de Gambia en Naciones Unidas en su excelencia. Estamos al servicio de este equipo. Nos incorporamos a este equipo. No venimos como Estado nosotros a dirigir ni a conducir. No, venimos nosotros a obedecer lo que este equipo acuerde y seremos nosotros dignos servidores de ello. Gracias. 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 Gracias.